señoras y señores muy buenas noches y bienvenidos al debate de teleálama estamos como siempre en directo la noche de los martes para hablar de nuestra política local son las 10 y 11 minutos de la noche y comenzamos a hablar de lo que más nos interesa ya que es lo más cercano una vez más queremos agradecerles el seguimiento que hacen de este programa ya que sabemos que son muchos los que nos siguen con interés cada martes para informarse de lo que pasa en alama para conocer esas informaciones y sobre todo también las opiniones de quienes nos acompañan cada noche en esta ocasión este martes vamos a hablar con la nueva portavoz de ciudadanos en el ayuntamiento de alama isabel cava a quien tenemos en esta ocasión como invitada en el programa cambia de bancada y de tertuliana pasa a invitada ahora es a ti isabel a quien vamos a lanzar las preguntas buenas noches bienvenida al debate muy buenas noches cómo se te siente aquí en este lado de la mesa pues la verdad es que es diferente desde ahí se veía con muchísima más tranquilidad y la verdad que sí aquí un poquito expectante bueno te agradezco la sinceridad y para echarme una mano en la entrevista está ya aquí en el estudio javier sánchez única buenas noches se va a incorporar también en los próximos minutos otro de nuestros colaboradores alfonso martínez que está saliendo de su trabajo y va a llegar enseguida bueno pues isabel a punto de alcanzar los tres años de legislatura cuál es tu balance de estos años de gobierno pues saber para hacer un balance así un poquito general y por áreas pues podríamos empezar por educación en educación digamos que la propuesta que se inició desde el equipo de gobierno actual fue la construcción del instituto de secundaria de enseñanza secundaria que como ya sabemos en el año 2015 ya estaba todo lo que eran los trámites realizados había una partida presupuestaria en los presupuestos de la comunidad autónoma y lo único que había era pues que ejecutarlos el equipo de gobierno decidió hacer un cambio de ubicación y desde el grupo de ciudadanos nos opusimos enérgicamente porque esto suponía dos problemas uno dilatar el periodo de tiempo para lo que es la construcción y luego un sobrecoste que iba a suponer respecto al presupuesto inicial a fecha de hoy estamos en abril del 2018 tres años después aún no sabemos cuándo se va a empezar la construcción de lo que es el instituto cuanto menos la finalización y además ya llevamos un coste de 71 mil euros adicionales en proyectos en la elaboración de proyectos y el proyecto de organización y de edificios e instalaciones eso en cuanto a educación eso en cuanto a educación sí bueno al fin y al cabo es el proyecto estrella del equipo de gobierno junto con el balneario era el proyecto estrella que efectivamente también en el apartado de infraestructuras tenemos lo que es el balneario el balneario pues para empezar se elaboró un proyecto se encargó lo que era la elaboración de un proyecto para ver si era rentable o no este proyecto ya se debatió precisamente aquí en esta misma casa de que era un proyecto obsoleto y que no estaba adecuado a la actualidad puesto que entre sus documentos llevaba lo que era un estudio de mercado que hacía referencia hacía diez años por lo tanto nada que ver con la realidad y efectivamente este proyecto no ha salido a la luz porque no ha conseguido inversores no ha conseguido financiación debidamente a que realmente en la actualidad no es un proyecto restable a pesar de lo que sí que decían los informes luego también tenemos otro proyecto que era lama para vivirla dos mil dieciséis dos mil veinte evidentemente se realizó un primer proyecto también en el cual se se llevó para ver si podía concederlo la subvención europea de fondos feder no consiguió la puntuación suficiente en este primer proyecto por este estudio se pagó un coste estimado entre 15 y 18 mil euros al no tener obtener la puntuación suficiente se volvió a redactar un segundo proyecto por otra empresa diferente con otro coste similar al primero y aún estamos esperando para saber si ha obtenido la puntuación suficiente para poder recibir esa subvención y poder desarrollarlo por lo tanto otro proyecto más que sigue que sigue estando ahí en también tenemos lo que es la transparencia la transparencia que este equipo de gobierno ha fomentado tanto nosotros podemos decir que se hizo el proyecto de presupuestos participativos se inicia vamos por inicio de lo que era el equipo de gobierno estos presupuestos participativos a instancia de javier única se le puso como la coletilla de prueba piloto porque no se sabía cómo cómo iban a terminar de salir esta prueba y evidentemente fueron desarrollados por fases estas fases en primera instancia pues nos pusimos de acuerdo todos los partidos políticos en elaborarnos se creó una comisión de trabajo todo fue muy organizado muy constante muy muy bien pero no sé cómo cuando llegó el tema de las votaciones se hicieron las votaciones salieron los proyectos ganadores o con más votación para ejecutarlos y cuando llegó la fase precisamente de ejecutar esos proyectos ahí se ha acabado todo 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 el trabajo estamos un año y medio después de la aprobación de los proyectos ganadores y prácticamente la mayoría están sin realizar y lo que es peor tampoco sabemos en qué situación y en qué estado están de de hecho si te metes en el portal de transparencia de presupuestos participativos de la web del ayuntamiento no te da ninguna información de cómo está la elaboración ni cómo ni cuando se va a realizar nada no te da ninguna información entonces creemos que fue una iniciativa muy buena en la cual estábamos todos los grupos políticos de acuerdo en llevarla hacia adelante pero nos ha faltado la ejecución es lo único por lo demás todo correcto y luego pues en el apartado de economía aquí para empezar el equipo de gobierno incumplió su programa electoral subiendo los impuestos que fue con el tema de el sello de los coches evidentemente es algo que no entendemos porque al ama es un ayuntamiento saneado sin deuda con superávit y la verdad que no tiene esa necesidad de recaudar ni tiene esa necesidad de subir los impuestos puesto que no tiene grandes deudas no tenía prácticamente nada entonces también nos encontramos que estamos en abril del año 2018 y estamos con unos presupuestos o una continuación de los presupuestos del año 2017 aún no se han presentado a pleno ya esta tarde las comisiones informativas nos han comunicado que sí que se van a presentar para este pleno del mes de abril se van a llevar tanto la rpt como lo que son la aprobación de bueno el planteamiento de los presupuestos por lo tanto también tenemos en el apartado de economía las famosas plusvalías a pérdidas cuando se vende un bien a pérdidas y pues como esto bien sabemos en una primera instancia en el año 2015 a finales de 2015 por parte del equipo de gobierno se hizo una gestión con las liquidaciones unas liquidaciones de plusvalías que estaban judicializadas ellos negociaron recobrar previamente y desjudicializar bueno estos procesos siguieron y un año y medio después casi dos años después pues la ley o sea la justicia le dio la razón a estas empresas que habían demandado por lo tanto el ayuntamiento tuvo que devolver este tipo de de recaudación indebida nosotros desde ciudadanos le dijimos en una primera instancia que no entendíamos por qué querían liquidarlo anteriormente sino que se esperase a la solución de la justicia puesto que los intereses jugaban en contra del ayuntamiento en caso de cobrarlo anteriormente entonces pues ese sería el balance que se puede hacer así de los tres años y ya pues como conclusión final pues podríamos decir que se empezó una legislatura de grandes proyectos grandes promesas y que estamos terminando con el incumplimiento de la mayoría incluida la de tener un alcalde permanente durante los cuatro años de legislatura porque está a punto de porque está a punto de efectivamente bueno pues le doy paso a javier tanto de poder hacerte preguntar tengo una duda y es que estando a mitad de abril a casi un año de las nuevas elecciones no sé si preguntarte como la última concejal en entrar al consistorio o como la próxima candidata a la alcaldía yo tengo ahí una distancia como tú has hablado del pasado yo creo que podríamos hablar un poco del presente y del futuro podríamos hablar de temas municipales temas regionales como incluso temas nacionales que están muy de actualidad con el papel de ciudadanos en la política de la capital española etcétera pregunta a nivel a nivel local desde tu grupo de ciudadanos desde el principio de la legislatura se ha planteado lo difícil que era el papel de la oposición por la falta de recursos falta de tiempo falta de medios para poder desarrollar una labor de oposición eficiente que medida después se podrían adoptar de cara al vuelvo voy al futuro a la nueva metodología de funcionamiento de la corporación para poder favorecer ese papel de la oposición a otros ayuntamientos de la región cercano la oposición tiene mucho más muchos más medios y continuamente pues hemos podido escuchar a los anteriores predecesores a juan o incluso a la actual a bartolo pues comentar que nos llegaban los documentos un día antes no había dado tiempo muchas reuniones informativas claro hay concejales que están a liquidación exclusiva los de la oposición por ejemplo qué se podría hacer para poder dinamizar y poder hacer una oposición pues como se merece un gobierno municipal si evidentemente la labor de oposición es bastante difícil porque nosotros no dependemos solamente del ayuntamiento sino que tenemos nuestro nuestro trabajo personal que es con el que realmente subsistimos a esto evidentemente nosotros hacemos pues un sobre esfuerzo para poder poder estar participando ahí en la política y poder hacer nuestras aportaciones lo que sí que hemos tenido ha sido muchísima dificultad hasta la fecha porque la documentación se nos enviaba muy próxima a la toma de decisiones por lo tanto no podíamos estudiarla con el detenimiento y la exhaustividad que conlleva ese cargo y esa responsabilidad nosotros lo que sí que planteábamos cuando estábamos en campaña electoral era que en caso de llegar al poder considerábamos que la oposición debería de tener un papel más importante que no solamente limitarse a los plenos y dar una opinión nosotros teníamos presente la figura de el liberado o medio liberado pero para la oposición también o sea no solamente para lo que era el equipo de gobierno porque entendíamos que la oposición estaba ahí y tenía que hacer su papel y el mejor papel que podía hacer era estando dentro del ayuntamiento ahí es donde realmente se podía ver su voz y se podía contar con todas las opiniones y con todo lo que se pudiese llevar nosotros yo creo que la mejor forma es que dar la opción a la oposición de que tenga de una forma si no es una persona liberada completamente porque a lo mejor el ayuntamiento no no tiene los recursos necesarios no necesita pero si o media persona liberada o una liberación parcial o ese tipo de formato yo creo que eso beneficiaría a todos o sea tanto oposición como equipo de gobierno y además el beneficiario mayor sería el ciudadano que es para quien se están precisando todo lo que son las mejoras totalmente de acuerdo porque comentaba que de todas las promesas que se hicieron al principio de legislatura ha relatado varias que no se han llegado a cumplir una de las que sí se cumplió desde el minuto cero fue la rebaja del coste de gobierno pero ahora habrá que plantearse si esa rebaja ha sido beneficiosa o negativa visto lo lento lo lento que se ha ido funcionando por falta primero porque la tasa de reposición de las jubilaciones de funcionarios ha ido disminuyendo la legislación no te permitía sacar nuevas plazas estaba todo muy constreñido muy muy reducido muy austero lado de la austeridad si además limitaba el coste del gobierno y no contemplaba el gasto de recursos y de medios que supone la oposición pues hace que todo vaya muy muy lento y que en una legislatura pues apenas se ha hecho efectivamente yo creo que hubiese habido mucha más dinamización si hubiese habido algún concejal más liberado porque sí que es verdad que actualmente podemos decir que hay dos personas en el ayuntamiento que están sobrecargadas me refiero del equipo de gobierno están saturadas de trabajo no son capaces no porque no tengan capacidad sino por el volumen de trabajo que tienen no le dan la agilidad que debería de tener su su desarrollo de su labor pero precisamente por eso porque están desbordados de trabajo entonces quizás esa descarga si se pudiese hacer en alguno de otros compañeros o hubiese más personas en el cual se pudiese delegar pues yo creo que lo harían con muchísima más diligencia que no digo que lo hagan mal pero se podría hacer todo de una manera muchísimo más fluida bueno le damos la buena noche a alfonso que se acaba de incorporar alfonso buenas noches bienvenidos hola buenas noches hemos hablado he hecho un balance isabel de estos tres años de gobierno y javier le ha preguntado qué se podría hacer por mejorar la participación de la oposición en la gestión del ayuntamiento así que adelante toda bien por mejorar la participación de la oposición el ciudadano durante toda la legislatura se ha ido manifestando las dificultades que tenían para poder funcionar la oposición en cuanto a qué disponibilidad para reuniones comisiones informativas documentación que lleva dos días antes y que había que prepararlo en otros ayuntamientos de la región sí que existe la posibilidad de que en la oposición tenga pues muchos más recursos muchos más medios y que eso favorecería el funcionamiento de un buen gobierno porque un buen gobierno necesita una buena oposición bueno yo exactamente buenas noches no sé exactamente de qué medio dispone la oposición aquí o de qué medio dispone la oposición en cualquier otro ayuntamiento evidentemente nunca estaba en esa tesitura y no lo sé lo que sí sé y bueno y lo que sabemos todos es que históricamente la oposición sea cual fuere la oposición de este ayuntamiento siempre se han quejado de lo mismo de la falta de de la falta de información y de que la información siempre le llegaba tarde y con retraso en muchos casos en muchos casos yo personalmente creo que la información debe de estar a disposición tanto de los de los concejales que están en el equipo de gobierno como de los concejales que están en la oposición otra cosa distinta es que desde el equipo de gobierno se planifiquen actuaciones se planifiquen cosas para hacer en el ayuntamiento y que evidentemente yo creo que es tan legítimo en esta en esta en este equipo de gobierno como por otros que hasta que no se tiene un poco maduro o sea madura un poco la cosa se lleve a pleno o se debe la información al resto de los concejales si es cierto si es cierto que la mayoría de las veces en los plenos lo que siempre de lo que siempre se queja la oposición es de eso de falta de información y yo no sé si es cierto o no lo que sí es cierto por lo menos lo que los ciudadanos si detectamos es que lo que sí se echa de menos al menos yo yo hablo como ciudadanos siempre aunque tenga mis preferencias porque las tengo evidentemente como las tenemos todos evidentemente pero siempre intento ser un poco objetivo y intento no defender a los que a mí me parece mejor porque porque sea así sino porque es lo que percibo en esta legislatura yo no estoy viendo tanta falta de información porque incluso los ciudadanos estamos teniendo más información que en otras legislaturas eso es cierto pero lo que sí estoy percibiendo es que la oposición en esta legislatura desde que empezó la legislatura te ha hablado de ciudadanos pero bueno lo podemos ampliar al partido popular también bien siempre 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 pasa pasa lo mismo que no se ve un espíritu constructivo en la oposición ni ni en la propuesta ni en la defensa de las mociones que se presentan en los plenos siempre hay algún pero que buscar a mí me sorprendió no sé ya a nivel ni mal porque al fin y al cabo ya se queda uno así un poco como diciendo que te queda un poco impávido no casi que no te afecta el oír a la oposición decir mira me voto en contra porque dentro de poco se va a aprobar una ley nueva que va a modificar este punto del pleno que me aprobó creo que fuiste tú la que dio yo no sé si eso es bueno es malo a mí lo que sí me da la sensación es de que es como querer dejar que criticar por criticar y no defender realmente el fondo de las cuestiones desde luego en ciudadano lo aprecio y lo aprecio bastante en todos los términos en todos los términos tanto en los concejales que estáis dentro de del pleno como los portavoces que no están dentro del pleno pero que luego tienen voz pública en otros foros como por ejemplo este no me gusta no me gusta y nunca me ha gustado y yo cuando el equipo de gobierno era otro y la oposición era otra y ha ocurrido esto también lo he dicho ojo no es que lo diga ahora porque lo diga si es que ha ocurrido pero lo que sí digo es que en este último tramo de la legislatura desde un tiempo para acá nada parece bien nada parece bien y todo parece que está hecho con mala idea mala intención no se llega al fondo de las cuestiones y no se piensa no se trata con un espíritu constructivo aquí yo echo mucho de menos en los políticos en prácticamente en todos pero sobre todo en los de ciudadanos ese espíritu constructivo esa esa ese espíritu que tiene que llevar el político cuando va a la política que es trabajar por todos no por las siglas a las que defienden eso creo que no que no es yo no es válido no es válido para estar en política en política hay que ir con un afán de ayudar a la comunidad con un afán constructivo con un afán de hacer algo por el resto de los ciudadanos algo positivo porque se pueden hacer cosas que no son tan positivas no quiero remitirme muy para atrás muy para atrás porque si nos remitimos muy para atrás al principio de la legislatura puedo poner ejemplos de estos que son ya hasta de vergüenza no que no sé de cosas que se han hecho y no se han hecho con un espíritu constructivo como por ejemplo el día de la investidura pues ahí ocurrieron cosas y a mí nadie me va a decir ni nadie me puede convencer de que lo que se hizo en ese momento de lo que ocurrió allí se hizo con un espíritu constructivo se hizo con un espíritu más vengativo que constructivo y esto es así vamos y saber si ha negado algunas cosas responde si te respondo para para empezar lo que dices el día de la investidura yo no te puedo responder a eso porque ni siquiera estaba allí presente además de hecho estaba fuera en el extranjero por lo tanto no te puedo dar ninguna pero supongo que así lo vería porque eso lo he visto todo varias veces lo vi a posteriori y de hecho me reuní con alfonso fernando para que me explicase exactamente qué era lo que había pasado y lo que y que me lo contase él en primera persona aparte de tener también la información de mi partido pero yo soy una persona que me gusta oír a todas las partes o sea que no tengo ningún problema referente a lo que comentas de que no hay un espíritu constructivo en ciudadano si has puesto un caso muy reciente el cual defendí yo que era lo del tema del contrato de basura de gestión de basura eso no es tal cual como tú indicas de que se dijo que no porque va a haber una ley que se va a aprobar seguidamente en cuestión de 15 días eso lleva un tema de trasfondo muchísimo mayor nosotros dijimos en pleno que esa moción si se hubiese presentado hacía seis meses no había ningún problema en aprobarlo porque estaba con una ley vigente con una ley en vigor con todo en orden pero 15 días después iba a entrar una ley que ese tipo de contrato iba a mejorar la calidad de los ciudadanos como tú decías yo estaba proponiendo precisamente ya que hemos llegado a este punto espérense ustedes 15 días a aplicar la nueva ley de contratación pública que beneficia a empresas sobre todo a pymes porque el contrato se puede se podía hacer por por servicios por obras en concreto se podría trocear da muchísima más trabajo a la pequeña y mediana empresa las condiciones de las personas que se contratan son muchísimo mejores porque se establecen existe también muchísima mayor transparencia a la hora de contratar no es a dedo sino que para eso existe un catálogo por lo tanto no es te digo que no porque va a entrar una ley no perdona te digo que no porque la ley nueva que va a entrar tiene muchísimas mayores ventajas que la que acabas de la que está finalizando entonces yo lo que quiero es que este contrato ya que está aquí que se aplace 15 días y que entre en vigor con una nueva ley con una nueva ley que beneficia a todo el mundo sobre todo a los trabajadores entonces no es si por no es no porque no no esto tiene una explicación sí pero mi pregunta es la siguiente la emoción que se aprobó estaba bien o no estaba bien a vista de ciudadanos al margen de que si nosotros le llevamos reclamando porque no se aprueba y se puede modificar en cualquier momento no no una vez que yo la pruebas con una ley eso ya no se puede modificar no no tú ya cuando la pruebas con una ley tú juegas con esa ley por eso lo que yo decía vamos a esperarnos 15 días y ya trabajamos con esta ley claro si todo el proyecto estaba aprobado y al día siguiente ya se había pasado a la comunidad europea para su aprobación y se aprobó ya claro es claro si estaba todo el expediente preparado todo yo no digo la moción digo la ley vuelvo al presente porque te hay un poco al pasado al primer día de la legislatura a día de hoy no existe contrato de basura no existe casi nada del contrato de basura y la ley se entró en vigor no se aprobó entró en vigor el 9 de marzo claro se aprobó seis meses antes estamos jugando con un balón de segunda mano ya viejo cuando otro ayuntamiento van a estar ya funcionando con ese con esa nueva ley entonces no es no por decir que no precisamente lo que queríamos era unos beneficios para las empresas y para los ciudadanos precisamente era eso lo que estábamos diciendo y se lo dijimos bien claro seis meses anteriores no hubiese habido ningún problema porque nosotros estamos de acuerdo en celebrar ese contrato estábamos de acuerdo en la forma en la que se planteó si se hubiese aprobado hace seis meses que hubiese no estaba esta ley no estaba en pero que hubiese pasado al actualizarse la ley ahora nada tú te recibes por la ley antigua igual que se está dirigiendo ahora no efectivamente y entonces no hubiese pasado nada y ahora sí no hombre una vez que ha salido la ley y tiene ese tipo de ventajas adaptarte a la nueva ley claro asume las ventajas que es tanto para los ciudadanos como para las empresas como para que no exista ningún tipo de fraudulencia ni nada eso es lo que evita que se puedan hacer asignaciones a dedo todo todo lo que evita es precisamente eso una mayor transparencia en la contratación en todo en todos los servicios sí que es verdad que eso conlleva un mayor trabajo y entonces lo que intentaron hacer fue aprobarlo para no hacer ese trabajo no me creo eso pues créetelo porque es así créetelo así que es así hay una serie de implicaciones que te conlleva hacer una serie de elaboración de informes eso conlleva muchísimo trabajo por parte del personal del ayuntamiento y rendir cuentas y rendir cuentas y entonces eso fue lo que ellos quisieron evitar porque además de hecho el contrato se preparó deprisa y corriendo ocho días antes de que entrase en vigor la nueva ley de contratación pública o sea que no es no por decir que no no si te has esperado al último momento ahora lo bien hablo con la nueva ley que hay en vigor que va a entrar en vigor no es no por decir que no precisamente todo lo contrario lo que estábamos buscando era el bienestar de la sociedad en todos sus ámbitos tanto como era a personal civil como era pequeña y mediana empresa porque este tipo de contratos tal y conforme estaba formulado solamente podría tener cabida una gran empresa y saber qué asuntos van al pleno presupuesto porque estáis estos días con las comisiones sí efectivamente hoy hemos tenido las comisiones informativas este pleno va a ser un pleno maratoniano maratoniano efectivamente se va a empezar a las seis de la tarde el pleno por lo tanto se espera largo y tendido en previsión de que va a ser no efectivamente los puntos más importantes son la aprobación de la rpt y los presupuestos correspondientes al ejercicio 2018 también se lleva un tema de calado que es la aprobación o la remodelación de la pista de atletismo existe una partida presupuestaria para este ejercicio 2018 de 450 mil euros que unidos a los 100 mil que ya tienen subvencionados por parte de la comunidad autónoma son 550 mil euros y con eso se puede hacer todo lo que la remodelación de la pista de atletismo también se ha de decir que hubo unas reuniones la semana pasada con la consejera y que hubo un compromiso para acometer una partida presupuestaria para los presupuestos del año 2019 que también vaya destinada a la pista de atletismo pero un pleno largo javier tú que también haré ha sido a verlo allí en vivo y en directo como nosotros sí pero fíjate aunque creo que va a ser bueno va a ser un pleno largo no lo espero interesante creo que ha habido que la duración no va directamente proporcionar con el interés porque va a ser un pleno de muchas cifras de mucho mareo y de que va a costar poder entenderlo y días posteriores cuando lo tengan los documentos los ciudadanos tengamos los documentos podremos valorarlo pero allí será un bombardeo de cifras y poco nuevo porque lo de la pista de atletismo pues es un tema que ya también se ha tratado en los últimos plenos correcto etcétera yo si os parece bien yo sigo preguntando claro así como como a futuro y con cuáles son tus ideas de política municipal y cuáles son tus pretensiones por ejemplo te voy a lanzar tres así cortas una vez qué opinas de la limitación de salario a tres salarios mínimos interprofesiones profesionales y la limitación de mandato y de representación qué mecanismo pondría en marcha para mejorar la participación ciudadana tan nombrada tan nombrada tan nombrada pero que cuesta trabajo y bueno pues se ha abierto esta legislatura se ha abierto lo de las preguntas en el pleno pero bueno vale se puede preguntar pero si no tiene respuesta porque estamos a mitad de camino y qué opinas por ejemplo también concreto sobre que la edad mínima para participar en políticas de participación ciudadana evidentemente sea de 16 de 16 años no crees que sería un incentivo para conseguir que la juventud se implicará más en la política municipal etcétera vale te empiezo respondiendo por orden me has dicho la limitación de de los mandatos yo creo que sería conveniente de que los mandatos igual que está en américa estuviesen limitado como máximo a dos mandatos o sea toda persona que esté con un cargo público y que realmente lo ejerza otra cosa es que luego estés en segunda fila pero máximo cara al frente dos mandatos porque porque cuando por lo menos lo que yo considero es que cuando llevan mucho tiempo al final te vicias en cualquier sentido ya sea por dejación de funciones ya sea por corrupción ya sea por lo que sea por lo tanto yo creo que debe se debería de estar en política máximo ocho años al frente y ya cada uno que vuelva a su proceso a su profesión como tenía estipulado anteriormente el tema de la mejora de la participación ciudadana pues yo creo que hay que que hacer mucha pedagogía muchísima estar con la gente darle la oportunidad que la gente sepa que cuando hace una pregunta se le responde quizás no sea la respuesta que pueda querer esa persona pero que se le responde y que se le responde con una educación que se le tiene en cuenta que se le valora cuando hace una petición que se le de forma oficial pues que de esa misma en ese mismo canal que también se le responda porque claro cuando tú ves que haces un trabajo y que sea cual sea independientemente aunque sea solamente una consulta y luego no ves un regreso no ves un feedback pues entonces al final tú desistes y dices pues bueno los políticos que hagan lo que quieran que yo tampoco voy a implicar puesto que no veo una resolución cuando realmente me intereso y me involucro en un sistema entonces claro a todas aquellas personas yo creo que habría que fomentarles la participación y a la misma vez de fomentarle la participación pues sería la recompensa sería la gratificación en este caso sería precisamente el prestarles esa atención que necesitan y darles esa respuesta que básicamente que ellos se sientan valorados Alfonso Me ha quedado una respuesta que es la del tema de la votación con 16 años Pues a ver yo ahí tengo una tengo una doble posición yo creo que realmente un lo vamos con 16 años no sé si están realmente formados y capacitados para la toma de este tipo de decisiones porque están en el colegio están en una edad cada vez sabemos que aunque se tenga 18 años la madurez se consigue un poquito más tarde se digamos que los niños son más niños aunque tengan esa edad pero por otro lado sí que es verdad que fomentan la participación de la juventud que la implicas que la involucras entonces por eso digo que tengo hay un sentimiento contradictorio de si sería correcto o no yo creo que hay dos vertientes de que de eso de fomentar lo que es por una la participación pero por otra tengo mis dudas de que realmente sean consecuentes de lo que están decidiendo y votando Y por otro lado verdaderamente a ellos les interesa más el futuro que a una persona de 80 años Efectivamente y por eso claro es su futuro lo que están votando y lo que están haciendo ser partícipes Esta ya te ha respondido creo ¿no? Alfonso Sí bueno yo con respecto a lo de la participación a los 16 años yo lo veo bien creo que los chavales de hoy en día son bastante maduros y se les debería dejar participar y aportar su opinión por lo que estábamos diciendo porque al fin y al cabo el futuro es de ellos Nosotros al fin y al cabo ya estamos como si dijéramos en la cuesta abajo y vamos el futuro es de ellos y son ellos los que tienen que hacer su futuro Yo quería hacer una pregunta porque como últimamente está tan y tanto optimismo en Ciudadanos con el tema de la proximidad de las elecciones Que están muy cerca vienen enseguida y todas las encuestas y todas estas cosas pues les dan como ganadores en muchísimos sitios vamos que van a triunfar ¿Qué sensación tiene Ciudadanos aquí en Alamá? Pues a ver te voy a hablar Creo que son dos concejales los que tienen ahora Sí tenemos dos concejales de representación en el grupo municipal y digamos que cuando nos presentamos en el año 2015 A nivel nacional, regional y local nos presentamos con una estructura prácticamente precaria O sea que íbamos pues como solos y no sabíamos muy bien cómo funcionaba Esto ha cambiado muchísimo, Ciudadanos ha hecho una transformación a nivel interno Se han estructurado muy bien absolutamente todas las áreas en todos los niveles Y se están preparando precisamente para si llega el día de las elecciones y hay que gobernar, estar preparados Tanto en lo que es en infraestructura humana como en coordinación, como todo O sea ahora mismo se contemplan absolutamente todos los escenarios Evidentemente no se pueden construir castillitos y hay que tener los pies en el suelo Y saber que hasta que no llegue el día de las votaciones nunca se sabe si las encuestas son reales o no son reales Al final el ciudadano es el que decide y lo decide con los votos en la urna Ayer hubo una reunión de la comarca, de representantes de Ciudadanos en la comarca Que además precisamente fuiste tú la que dirigió esa reunión Sí, bueno, es que la semana pasada fui nombrada por Fran Herbias La Coordinadora Ejecutiva Territorial de Acción Institucional del territorio de aquí del Guadelentín Entonces por eso digo que se están formando todo lo que son en comités territoriales Se está llevando todo lo que es la política y se está estructurando todo muy bien Esto consiste, pues se designa a cada una de las personas Se hacen unos nombramientos y se estipulan por áreas Cada uno es responsable de esa área y entonces nosotros por ejemplo aquí Somos el comité territorial número 2 y que abarca lo que es el Guadelentín Yo me voy a encargar de lo que es la acción institucional Y entonces todo lo que es el Guadelentín, cualquier consulta, tiene que pasar por mi previo Y yo ya lo, cualquier duda, ya lo tengo que consultar directamente o en Murcia o en Madrid O sea que se está organizando y estructurando todo precisamente cara a las elecciones Para en caso de posiblemente llegar a estar en el equipo de gobierno Pues tener eso, una posición fuerte Javier Sí, vuelvo a introducir un tema El pasado 8 de marzo Ciudadanos a nivel nacional no apoyó las manifestaciones y huelgas feministas En Alhama, en la convocatoria que hubo, no se pudo ver a ningún representante de Ciudadanos Sin embargo, a la semana siguiente, el 15 de marzo Si pudimos verte en un acto organizado por y para el Partido Popular En homenaje a las mujeres trabajadoras La pregunta es, ¿hay un feminismo de bien y otro feminismo radical? ¿Cómo opinan los líderes de su partido? No Y la situación actual de desigualdad y violencia machista no exigiría que se dejasen atrás Algunos dogmas partidarios y que el tema feminismo fuese más transversal Porque el problema lo reconoce todo el mundo Pero unos pues se quieren... unos cogen la bandera, otros como todos cogen la bandera, etc. Pero lo que sí fue una elección, creo yo, el 8 de marzo a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel nacional Y aquí en Alhama es que hubo una manifestación muy transversal Estaban casi todos y esa era mi pregunta ¿Por qué estaban casi todos y no estaban todos? Vale, a ver, el tema de la manifestación del 8 de marzo Evidentemente el grupo de Ciudadanos no estuvo Yo porque estaba en el trabajo, yo no trabajo tampoco aquí en Alhama, trabajo fuera Entonces yo no me puedo venir del trabajo ni dejarlo Y decir voy a faltar dos horas porque no puedo hacerlo De hecho yo tengo que tener una justificación si no... es así Mi compañero también estaba trabajando y tampoco asistió De hecho tampoco teníamos, por parte de nivel regional y nivel nacional No teníamos, digamos, no nos habían autorizado La palabra no es autorizado, sino facilitado la labor para que acudiésemos a ese tipo de manifestaciones No había ninguna política en contra, tampoco Lo que decías de que no asistí precisamente a la manifestación del 8 de marzo Y que luego una semana después sí que se me vio en un acto del PP No era exactamente lo mismo Ahí lo que se estaba diciendo era un apoyo a la mujer política trabajadora Era simplemente lo que se estaba conmemorando El esfuerzo que hace la mujer política trabajadora O sea que aparte de lo que era el trabajo en casa La labor de sacrificio que hace para dedicarse a la política No es exactamente lo mismo Como tú dices, yo reivindico todos los asuntos del machismo Todo lo que son la violencia de género Evidentemente yo creo que todo eso es una lacra de la sociedad Que debería de, bajo mecanismos, intentar mediarlo para que se extinguiese Y que sí que se deberían de hacer unas partidas presupuestarias Bueno, de hecho están presupuestadas para estos presupuestos Pero sí que se debería de trabajar muchísimo más en esa labor de educación Para que no existiese ese tipo de desigualdades Y que las generaciones futuras, una vez que lo llevasen implantado De lo que es la educación Directamente ni siquiera lo percibiesen como tal Porque lo considerasen como algo normal Lo que pasa es que para eso todavía faltan unos años Y hay que seguir trabajando en esa labor Y yo creo que el principal tema Y donde se debería de hacer El trabajo más intensivo es en la educación Porque a raíz de una educación sólida Al final son pilares lo que se están construyendo Con estos niños futuros Que quizás en 10, 15 o 20 años Ni siquiera se den cuenta De que existe esa diferencia de hombre-mujer Lo van a ver tanto por igual Pero entonces, una vez pasado el 8M ¿Crees que fue un error no apoyar ese movimiento? Una vez pasado y el éxito que hubo a todos los niveles A ver, lo que no se apoyaba era parte del manifiesto Lo que era el movimiento en sí, sí Lo que no se apoyaba era una parte del manifiesto Porque realmente no reflejaba Había una parte que no reflejaba la realidad Porque digamos que en ciertas partes del manifiesto Ponía al hombre como si fuese un diablo Y tampoco es así, o sea, queremos igualdad No queremos la mujer estar por encima del hombre Entonces, si queremos igualdad Habría partes del manifiesto que deberían de haber sido Un poquito más laicas o incluso suprimirlas Entonces, lo que era la manifestación en sí Sí, sí, reivindicarles, por supuesto Pero lo que por parte de Ciudadanos se estaba en desacuerdo Era ciertas partes del manifiesto Alfonso, estás muy reflexivo Sí, porque precisamente esos matices Esos matices son los que dan que pensar muchas veces Y ya que ha abierto el del abanico a nivel nacional O sea, vamos a hablar de Ciudadanos a nivel nacional A mí me gustaría que nos hiciese una reflexión Y si comparte la postura de su partido Que entiendo que sí, porque está sometida un poco a ello En cuanto al hecho de que La situación que se vivió en Murcia Con la situación de Pedro Antonio Sánchez Hasta que lo dimitieron Y se mantuvo A Pedro Antonio Sánchez Con el apoyo, con la muleta De Ciudadanos se le mantuvo en el gobierno Hasta que el partido decidió Al Partido Popular Decidió demitirlo Y encontrar un sustituto Y esta misma situación Se está dando en Madrid Con la señora Cifuentes El Partido Popular Está haciendo lo que está haciendo Y como lo está haciendo Y aún así Ciudadanos está sirviéndole de muleta Son ellos, el Ciudadanos Quien los está manteniendo Aún en el gobierno Y está apoyándolo Pero para que no se produzca una moción de censura Y no se cambie el gobierno Que probablemente no sea la mejor actitud Pero sí está haciendo Que esta situación se prolongue Y está ayudando al Partido Popular A que encuentre un sustituto Y a que se hagan las cosas de una manera mejor Para el Partido Popular, claro No para el resto de los ciudadanos Ni para la opinión en general ¿Usted comparte? Vale, mira, te comento En los Estatutos de Ciudadanos Eso es para todos O sea, cuando tú te afilias Aceptas esos estatutos Ahí dice que el Partido de Ciudadanos Siempre va a apoyar A la candidatura más votada Siempre Está obligado Entonces, igual que se apoya en Murcia Porque la candidatura más votada fue el PP Pero perdona que te diga Si eso lo ponen los Estatutos de Ciudadanos Es una solemne tontería Pues es así Es un establecimiento Si la candidatura más votada Se va a tirar por un barranco Ciudadanos se va a tirar No, no, no Facilidad de gobierno O sea, tú le das lo que es la facilidad de gobierno La candidatura más votada Bueno, es una opinión Discrepa Vamos totalmente Sí, se puede discrepar Pero se estableció Incluso antes de llegar a las elecciones O sea, que no es a posteriori Igual que se apoyan unos equipos Se está apoyando al PSOE Se está apoyando Al PP O sea, simplemente a la lista más votada Independientemente Se le facilita la voz de gobierno Lo que tú dices Es que los está manteniendo en el gobierno Ocurra lo que ocurra No, no Ocurra lo que ocurra No Ellos tienen una base Ocurra lo que ocurra Aquí se está manteniendo al PP En el gobierno Se refiere a la investidura Yo creo que ya se refiere a la investidura A lo que es la investidura No, no Yo no estoy hablando de la investidura Yo le he preguntado Con respecto a los casos Que están sucediendo Uno que ya sucedió Aquí en Murcia Con Pedro Antonio Sánchez ¿Y cuál fue el final? ¿Cuál fue el final? Que se le destituyó Y se nombró un sucesor ¿Y por qué se le destituyó? ¿Por qué se le destituyó? Ciudadanos Ciudadanos Lo único que hizo fue Darle tiempo Igual que está haciendo en Madrid Con la señora del Fuente No, está muy confundido Evidentemente No, no Yo no estoy confundido Yo estoy hablando de lo que veo Sí, a ver Evidentemente desde fuera Esa percepción la tenemos muchos ciudadanos Sí, desde fuera No se Quizás no se vean Todas las negociaciones Que se hacen Cuando estás dentro Cuando lo del tema De Pedro Antonio Sánchez Hubo unas presiones Por parte Directamente de Albert Rivera Directamente de él Hacia Mariano Rajoy Para que dimitiese O para que hiciese dimitir A su candidato Fue Pedro Antonio Sánchez Quien le dijo Una negativa rotunda que no Y ahí estuvieron en negociaciones Porque le dijeron O esa persona va fuera Porque nosotros En el pacto que tenemos No queremos Nadie que tenga una imputación O dejamos de apoyaros Os damos un tiempo Pero este tiempo Es finito Exactamente igual Que ha pasado ahora Con el tema De los apoyos de presupuestos ¿Qué pasó con la diputada? Pues Tiene una imputación O la sacáis fuera del parlamento O no os apoyamos los presupuestos Y así es como ha sido O sea que no es mantenerlo A cualquier coste Perdona Nosotros tenemos Una política De no imputados Y si no la cumplís Nosotros vamos a dejar de apoyaros Y es lo que ha pasado Aquí en Murcia Efectivamente pasó exactamente lo mismo Hasta que no Pedro Antonio Digamos No cedió Ni dio su acto tercer No se hizo ningún O sea No se aprobó absolutamente nada En parlamento O sea No es una No los están dejando Gobernar libremente Sí No sé La sensación que da Visto desde la postura Del que lee el periódico Oye la radio Y ve la televisión No es precisamente Esa que te estás diciendo La sensación que da Es precisamente Lo que yo digo Se da la sensación De que el partido De Ciudadanos Lo único que está haciendo Es apoyar al Partido Popular Es mantenerlo Donde está Incluso con su imputado Incluso con sus corruptos Incluso con sus problemas De corrupción Porque el Partido Popular Sigue donde sigue Precisamente porque Ciudadanos lo está apoyando Bueno Ya te he dicho Que siempre y cuando Respeten el pacto Que tienen acordado Siguen apoyándolo Pero yo creo que Se ha visto En los últimos meses La posición fuerte Que ha mantenido Albert Rivera En el parlamento Referente al tema De la aprobación De los presupuestos Generales del Estado Que no se han aprobado Hasta la fecha Aún choca más Cuando uno Observa Las listas de Ciudadanos Y ve que En las listas de Ciudadanos Bueno No sé En porcentaje No sé Qué porcentaje Te podría decir Pero bueno Te puedo decir Un 40% Para no Para no exagera Son Ex-miembros Del Partido Popular Sí Evidentemente Cuando se creó Ciudadanos Ya se dijo Que Que ahí Lo que importaba Era la persona No Su trayectoria pasada Y lo que se pretendía Era crear un proyecto A futuro O sea Si tú tienes Una implicación política En un principio En Ciudadanos Todo el mundo Era bienvenido De hecho Aquí se sigue Una política Muy rigurosa Y no todo el mundo Es aceptado O sea Aunque tú te quieras Afiliar al Partido De Ciudadanos Ciudadanos a nivel nacional Es quien decide Si acepta tu inscripción O no la acepta Bueno Eso ya lo hemos visto Aquí precisamente En Alhama Sí, sí O sea Que ellos tienen Dos meses Para Una vez que tú decides De afiliarte Ellos digamos Que hacen un estudio Previo De tu trayectoria Y en dos meses Te contestan Si te afilian O no Isabel Quería preguntarte Vamos a hacer Una última ronda De preguntas Pero yo sí Quería preguntarte Porque habéis convocado A una charla Sobre las expropiaciones Del AVE Aquí en Alhama Correcto Va a ser Creo que es El próximo lunes Sí El lunes Sí Bueno pues Hablanos un poco Dinos de qué se va a tratar Porque probablemente Hay algunos afectados Muchos afectados Escuchándonos Sí Se va a dar una charla Con técnicos especialistas En el tema Este lunes En la Casa de la Cultura A las 9 de la noche Lo que se pretende Es que todos los afectados O que no estén afectados Y estén interesados En conocer Cómo es el sistema Pues Cuáles son Los planteamientos generales De expropiación De posibles actuaciones Que pueden realizar Y sobre todo Es para que Todos los interesados Pregunten Cuáles son Sus incertidumbres Y sus preocupaciones Digamos que Darle un servicio Al ciudadano Para que Ya que Se encuentra En esa tesitura Y no puede evitarla Bajo ningún concepto Pues por lo menos Que obre en consecuencia Y que lo haga Defendiendo sus intereses De la mejor manera posible Nosotros intentamos Ponerle ese mecanismo Para facilitarle Esa labor De trabajo O de decisión Porque están todos informados Es decir Los vecinos Que no es nuevo ¿No? Sí, evidentemente No es nuevo Viene desde hace años Pero se aprobó El viernes pasado Entonces Que ahora ya sí Es inminente Porque habrá Algunos cambios Es decir A lo mejor Antes hay gente Que no estaba afectada Y ahora sí ¿Puede ser? Puede ser Entonces Lo que nosotros pretendemos Es eso Darles el servicio De asesoramiento Para que ellos Se sientan un poquito Respaldados Y puedan Pues todas sus incertidumbres Y preguntas Puedan plantearlas ahí Y llevar un mayor conocimiento De cuáles son sus posibilidades Lunes 23 A las 9 de la noche A las 9 de la noche En la Casa de la Cultura Casa de la Cultura Muy bien Javi Bueno, has dicho Que ya nos queda la última No sé Puede hacer dos En una Tres En una Puede Sí Bueno Un tema que Te voy a lanzar Dos o tres Y tú Elige ¿Vale? Eso es el servicio Bueno, hemos hablado de Ciudadanos También se ha hablado de Gobierno del PSOE Me gustaría saber Cómo evalúas el papel jugado Durante esta legislatura Por la oposición Del grupo Del Partido Popular En Alhama Por otro lado En cuanto a laicidad E interculturalidad ¿Cuál crees que debería ser el papel A desempeñar por los representantes Los representantes Del Gobierno Municipal En los actos De las diferentes Confesiones Y culturas Presentes En el municipio Vamos a todas No vamos a ninguna Pero ir a una Sí Y a otras No Y la tercera A nivel regional Ciudadanos y Podemos Han hecho posibles Acuerdos Tan importantes Como la modificación De la ley electoral O la opción De medidas urgentes Para la recuperación Del mar menor En esta legislatura ¿Crees que hay marcos Que explorar en común Para regenerar La política municipal Y regional? ¿O como parece Que está pasando últimamente Ya desde arriba Como tú dices Se ha prohibido Cualquier pacto con Podemos Sea lo que sea Como ha pasado últimamente Con la ley de cambio climático Y transición energética Que la aprobó Se casi aprobó Apoyo de Podemos Apoyo de PSOE Y Ciudadanos está ahí todavía Que no sabe qué va a hacer A nivel regional Sí, pues a ver Te respondo Directrices No existen A fecha de hoy Ninguna De que sea De Digamos De distanciamiento Con Podemos Ninguna Absolutamente No existe ninguna Directriz Lo que sí que existe En directrices Es sobre temas concretos No sobre partidos Pero sí sobre Actuaciones concretas Entonces Una actuación Independientemente Del partido Que la presente Pues eso sí que Es lo que se mira Exactamente Exactamente Qué es lo que se va a tratar Pero Lo que es directamente Como partido No Ahí no No tenemos ningún tipo De De diferenciación De si es PP PSOE O Podemos O Izquierda Unida No hay ningún tipo De diferenciación Ni Ni de connotación Por lo tanto Si una Acción Es positiva y buena ¿Por qué no? Hacia adelante O sea La iniciativa Si es buena Pues apoyarla Sea de quien sea Y de donde venga Luego lo que Me has comentado De De la oposición Del partido popular Me imagino que te refieres A la legislación Aquí a nivel A nivel local A nivel municipal ¿Cómo ha visto la oposición? Pues a ver Yo Tuve He tenido Dos visiones Una desde la barrera Y otra Ya desde dentro Yo creo que con siete concejales Pues tenían que haber tenido Yo considero que deberían de haber hecho una política más activa Puesto que al ser siete concejales Pues repartiéndose unas áreas cada uno Muchos de ellos con experiencia Sí Efectivamente Y con mucho conocimiento del funcionamiento del ayuntamiento No como por ejemplo Que yo que yo lo desconozco Y para mí era todo nuevo Empezar pues una andadura completamente desconocida Entonces yo creo que su oposición debería haber sido más fuerte Y además con conocimiento de causa Porque sabía de dónde venían Cómo se hacían las cosas Y además tenían la capacidad de equipo humano Para poder desarrollarlo Por lo tanto Creo que le ha faltado ahí un poquito de sinercia ¿Pero ves que hay grupos? ¿O es que el problema es que no hay grupos? ¿Hay siete? ¿Grenpo te refieres fuera de los representantes? ¿O hay varios grupos dentro de los siete? Y que por eso eso no ocurre Porque si todos tiramos del carro para el mismo sitio El carro se mueve Pero si cada uno dice No, para el este, para el este, para el sur Yo creo que entre ellos Sí que tienen Se marcan las directrices Y sí que siguen una ruta de trabajo Yo por lo menos esa es la sensación que a mí me han dado Ya en cada casa al final Dentro, en la privacidad Nunca se sabe Pero yo a mí la sensación que me han dado Es que sí Que ellos se ponen de acuerdo Además de hecho Lo tienen diseñado por áreas Y cada uno defiende Pues la que realmente conoce Y yo creo que no tienen ningún problema Pero como ya digo De puertas hacia adentro Como en todas las casas Venga Javi, otra ¿Otra? No, me ha quedado una pendiente Sí, la de las culturas Ah, tú te refieres Lo de la laicidad Sí Bueno, yo creo que Bajo mi opinión personal Personal Es que se debería hacer el mismo trato Para cualquier persona O sea, sin discriminación ninguna De ningún sentido Entonces Lo dejo ahí Pero una cosa es la discriminación La no discriminación Y otra cosa es Ni la discriminación favorable tampoco Me sorprendió el viernes noche Verte detrás de la procesión Junto al alcalde Sí Con concejales del PP Y dije Vale, está en todo su derecho Pero claro Después No se os ve en otro sitio Entonces Mi duda es esa La primera vez que yo vine Aquí Me senté Ahí donde tú estás Y la primera pregunta La segunda Podemos llevar a cargar La Semana Santa Y tal Y no es eso Ni muchísimo menos Hay que dejar libertad Porque esto cada vez Más intercultural Más mezclado Más polaco Más ecuatoriano Más marroquismo Y tal Y son anarameños Como todo Entonces como que Hay que empezar A ser más traversal También en eso Efectivamente Bueno De hecho Ciudadanos Se rige como Un partido laico O sea Lo que es así También es verdad Que ese tipo de Aconcecimientos Viernes Santo Normalmente se acude Por una invitación De las cofradías Entonces Esto también es Un respeto Hacia esa invitación Que te han hecho Y hacia Un grupo Sí Un grupo del pueblo Sí La última Candidata en mayo de 2019 Claro Si no la iba a hacer yo Perdón No, no, no No te preocupes Tengo más No te preocupes Vale Bueno vamos a ver Voy a explicar un poquito Porque esa pregunta Parece ser que ronda mucho Por la ciudadanía Últimamente Y me la han hecho Bastantes Bastantes personas No es algo Que pueda decidir yo Aunque Parezca mentira Pero no es algo Que decida yo Lo deciden a nivel nacional Quien se presenta Os explico un poquito El funcionamiento Para que veáis Que no Normalmente Para el puesto Número uno De cualquier candidatura Se hacen una Presentación Se presentan Y entonces El partido nacional Hace un análisis De los candidatos Y él es el que elige De todos los que se han presentado Quien es el número uno O sea Pero Y entonces Luego Se vuelve a hacer Otra ronda Para los puestos Dos, tres, cuatro y cinco Entonces se hacen otra vez Las candidaturas Se presentan Y se analizan Y luego todo Se lleva a asamblea Y en asamblea Sí que realmente Se votan Pero sobre los que A nivel nacional Se ha dicho Este candidato es correcto Este también Pero sobre los que Ellos dan Lo que Entonces Lo de las primarias Que da mucho trabajo No, no, no Las primarias Son a posteriori de eso Ya, pero Todo ya Organizadito Sí, sí Lo único que ellos Te limitan Es que No haya el amiguismo El coleguismo Y el Digamos el adedo El adedo En este caso Lo pueden hacer En las esferas de arriba Pero no nosotros Bueno Y esa es la repregunta ¿Tú estarías dispuesta A ingresar la lista de Ciudadanos? Pues Saber últimamente Es algo que ronda Sobre mi cabeza Y la verdad Es que es una responsabilidad Bastante grande Una implicación Muy fuerte Y Estoy ahí en ello No sé si presentaré O no presentaré candidatura Pero Es que no lo sé Cuando llegue el momento Que será más o menos A final de año Tomaré una decisión Ahora mismo estamos ahí Trabajando por y para los salameños Y Y eso es lo importante Que sean ellos los beneficiados Muy bien Pues Muchísimas gracias Muchas gracias Por todas las respuestas Por todas las respuestas Claro Isabel Se ha invitado A los que sabemos Que se les puede sacar bien el jugo De verdad Muchas gracias Isabel Y a vosotros también Por haber estado Esta noche aquí Con nosotros A ustedes Les emplazamos La próxima semana Aquí en Telealama Va a ser mi compañero Salva López El que dirija El programa Que se dedicará A los deportes de Alama Nosotros Este equipo Estará cubriendo La información del Pleno Los presupuestos municipales Que sin duda Es el tema Pues más importante Que atañe A todos los vecinos Y probablemente Por el que se rige Todo el Ayuntamiento de Alama Buenas noches Feliz semana A todos los vecinos A todos los vecinos CC por Antarctica Films Argentina